Recomendación para todos Dios Bendísimo Dios de infinita caridad que te tomase a las sombras que... Bueno, como diga Por favor, si van a viajar un día antes No se pongan a ir a conciertos Porque si ustedes van a dar conciertos Se ponen bravos con ustedes Todos, todos y todos ¿Qué qué? ¿Por qué se ponen bravos? ¿Por qué? A ver, cuéntame Porque uno se porta bien, porque uno disfruta Entonces no vayan a conciertos, por favor, no vayan a conciertos No, 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 no No vayan al concierto ¿Cuándo? Tenemos que viajar a las 5 de la mañana Cuatro botellas de ron ¿Me tomé cuatro botellas de ron? Lo hemos dormido Es injusto Es una calumnia Y me lo tengo que aguantar Y joder Mentira, mira Es un canzón Un borracho Lindo, lindo, lindo De perfecto Ni lo dejan subirse al avión Mentira No puede ni caminar Abrazando a hombres que ni conoce Es una calumnia Bailándole por atrás Mentira Acerrándole las malgas Mentira Qué vergüenza ¿Y la vomitada que se pegó? Dios mío No No Tome Canzón God bless you America ¿Qué? ¿Man es eso? ¿La su mamá? ¿Es uno Ah Un 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 Un